Música No saben cuanto me da gusto y amo decir que hoy es otro aniversario de nuestro Sir Paul McCartney Les juro que es tanta emoción poder decir y festejar con Paul y su música Saber que todavía le quedan muchos años de vida y siempre nos dará lo mejor de sí mismo El año pasado vimos una pequeña biografía, el video lo podrán ver en la descripción Pero hoy ya saben que es muy común las tradicionales razones para amar a... Y bueno, qué emoción saber que hemos llegado a la segunda edición de Razones para amar a Paul McCartney Esta vez decidí hacerlo un poco diferente, ahora voy a decir los comentarios que ustedes me pusieron Fueron muchísimos, pero como lo he dicho, solamente elegí los mejores Ahora sin más, empecemos Laure U. At City McCartney dice Pues una de las mejores voces que actualmente se escuchan Su físico, a pesar de los años, sigue siendo muy apuesto Sus canciones son hermosas y me atrevo a decir que son una de las mejores Es mi video favorito, porque compuso e interpretó mi canción favorita, Yesterday Una gran persona que a pesar de las luchas que ha tenido, se ha mostrado una persona fuerte Y por el gran amor que le tuvo a su esposa Lady Linda McCartney Sin duda, un gran hombre, Paul McCartney Ángel Peña dice No sé por dónde empezar Para mí, Paul es una persona increíble Que gracias a sus hermosas canciones, melodías, música y aspectos Que simplemente lo hacen el mejor Es una gran inspiración para mí Paul McCartney es uno de los mejores músicos que hay en el mundo Para mí, es el mejor del mundo Aparte de John George y Ringo Él es el más importante para mi vida Cada vez que lo escucho, ya sea en The Beatles o como solista Me da una sensación de poder experimentar esa música más profundamente Esa sensación que me da es increíble Siempre que lo escucho, me da una sonrisa en mi rostro Ya sea acompañado de una alegría inimaginable o con una pequeña lágrima No tengo palabras para describir cómo Paul ha cambiado mi vida Desde que por primera vez lo escuché Una gran inspiración para mí Soy un gran fan de él Y siempre será el mejor de todos los tiempos Paul McCartney, eres el mejor del universo Sandra Montaigne dice Por esas hermosas canciones de amor y desamor que hace Él tiene ese don de transmitir todo en una canción Al escuchar una canción de Mr. Paul Significa reflexión, melancolía y amor Otra razón es su hermosa sonrisa con esos enormes dientes Sus hermosos ojos y cabello Simplemente el hombre perfecto Es un honor decir que yo escucho canciones de Paul McCartney Francisco Martínez C. dice Por ser un amigo, un hermano, una persona que siempre está presente aquí, allá y en todas partes Cambiando la vida de las personas día tras día Por ser parte de The Beatles Por crear obras de arte al lado de John, de George y de Ringo Por cambiar mi percepción de la vida por medio de sus melodías Por estar ahí cuando lo necesitas con una canción para cada estado de ánimo Si estás triste o si estás feliz Por crear el soundtrack de mi vida Por ser una persona increíble Por todo Gracias Paul, eres el mejor por eso Y por más, gracias Paulina Bañales Madrid dice Porque simplemente es Paul ¿Cómo no amar a una persona que escribía letras tan hermosas y sinceras Como él dice canciones tontas de amor? ¿Cómo no amar a una persona que estuvo con sus amigos en las buenas y en las malas? A una persona con una de las voces más hermosas del mundo Por su originalidad en The Beatles, Wings o como solista Por seguir siendo fuerte No importa la situación, él salió adelante Es imposible no amar a una persona con todas esas cualidades Ángel Montenegro dice Lo que ha marcado en sus pensamientos y actitudes Tan solo saber la vida que lleva ahora y lo que apoya es agradable La mayoría de sus canciones transmiten ese amor de humano Y que haya triunfado con ese tipo de canciones es de admirarse Pues habla mucho del músico Amo a Paul por todo lo que me ha marcado en mi vida diaria Sus canciones y su estilo de vida Y Anatello dice Por sus hermosas melodías que nos sacan millones de sentimientos Por sus líricas reflexivas y preciosas Por su lindo cabello y hojazos Por todas las acciones de altruismo que ha hecho Simplemente por ser Paul McCartney Buminit dice Simplemente lo amo por su personalidad Por su talento Por la manera en que afrontó cada cosa a lo largo de su vida Y como hasta el día de hoy Sigue dando al mundo sus canciones Que para mí fue lo mejor que me pudo pasar Liz Sánchez Reyes dice Porque por poco cumplo años el mismo día que él Wow Ok, no No creo que necesite decir algo tan complejo Simplemente porque me encanta al igual que los otros Beatles Me emociono al escuchar su voz Me emociono cuando veo sus fotos y videos No hay mucha explicación Simplemente me encanta Isaac Hernández dice Bueno Podemos decir bastantes cosas de este genio Que ha trascendido barreras Y ha inspirado a muchas generaciones de músicos Gracias a su buena música Damos gracias por todos sus aportes musicales A él y a sus compañeros Y ahora en este año cumplirá 75 años de grandeza Por eso celebramos este mes para el mejor Grande McCartney Pedro Manuel Perucho Rojas Pérez nos dice Gran compositor e intérprete El eterno y primer amigo de John Y un verdadero amigo de George y Ringo Además un músico muy completo Que ha sabido evolucionar con el tiempo Y los diversos estilos musicales Me encanta su disco de música Swin Holtz Style Bravo por Sir Paul Howie Hauregi dice Básicamente por lo que hace Escribir canciones Y el hecho de que esas canciones Repercutan en mi vida Canciones que realmente están En todos los momentos de tu vida Eh y te saludo Te mando un gran saludo Laura Zamora dice Por sus ojos Esos ojos avellana Que hacen olvidar problemas Con solo verlos Aunque sea un par de segundos Y su sonrisa que es perfecta Y que no podemos evitar dibujarla En nuestros rostros Cuando la vemos junto con sus labios Que son nuestra envidia Al verlos tan delineados Y perfectos En general todo en él es perfecto Cuando lo veo No puedo evitar decir que es hermoso Además por su forma de escribir Es un verdadero genio Y maestro de la música Escribe con el corazón Así que mis canciones favoritas son de Simplemente es maravilloso Que tus emociones fluyan Con un suspiro con And I Love Her Que es su favorita Bueno mi favorita Una lágrima con Yesterday Un poco de enojo Al mismo tiempo Que bailemos Another Girl O I Am I Loving Definitivamente Mi artista favorito E inigualable Su humanidad Humildad Entre otros valores Que demuestran la madurez Que la vida misma Se ha encargado de darle Con muchas gracias Y aún así contagia a sus fans Con su fuertaleza Ganas de vivir Y amor Me encanta de él Que sea tan generoso Con sus fans Aún siendo tan exitoso También su apoyo A organizaciones benéficas Y no solo para los humanos Tan solo Por sus acciones Como casarse también Con una excelente mujer Y adoptar a una pequeña Que no era suya Lo cual No era muy bien visto O ser un padre Para un pequeño llamado Julian Aún más que su mismo padre Tal vez Nunca lo conozca Pero me ha enseñado Cosas muy valiosas Y frases para mi vida Como no actuar con frialdad Volviendo a mi mundo Un poco más frío O que al final El amor que recibes Es igual al amor que das Creo que en mi vida Lo amaré más La verdadera pregunta es ¿Cómo no amarlo? Lucy Agreste nos dice Porque expresa sus mensajes En la música De una manera muy clara Y linda Sus intentos De cambiar el mundo Y el ser humano Siempre estuvieron firmes Por eso Él es un ángel Amorcito McCartney dice Lo amo porque Crea música hermosa Que hace sentir Un conjunto de emociones Y además Hay una para cada tipo De emoción o sentimiento Lo amo Porque desde muy niño Le gusta la música Aprendió observando A su padre Y familiares Evolucionando Hasta componer Lo amo Porque dejó Liberar su espíritu Creador al máximo Y no se detuvo Ante los obstáculos De la vida Los cuales Supo enfrentar Y fue Y es Perseverante Luchador Insistente Carismático Estudioso Además de ser Bello Guapo Sexy Etcétera 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 Bendita el día Que nació Es el 18 de junio De 1942 Becky Eunice Lennon MJ Turner Dice Porque es un grande Junto a mi adorado John Aparte de ser Un gran compositor Un gran padre Y esposo Él nos demostró Que si uno Se cae De la escalera Hay que seguir Escalando Hasta lograr Nuestras metas Un hombre Que ha sido Tan caballeroso Que a lo largo De los años El legado De los Beatles Sigue viviendo Araceli Fuentes Molina Dice Porque la letra De sus canciones Me recuerdan Ciertas situaciones Que viví O sentí Es una de las pocas Personas que admiro Por como es Este hombre Es increíble Por diferentes razones No como decir Tantos Porque de cuanto Lo amo Lara Marco Dice Por sus letras Escritas con el corazón Por su manera De tratar No solo a sus fans Sino también A todas las personas Y a los animales Por su gran persistencia A lo largo de los años Por nunca rendirse Por el amor Que le tiene a la música Por su sencillez Por su fortaleza Por su cariño Por su ternura Su hermosa voz Por su gran habilidad De composición Y de tocar diversos instrumentos Es un gran hombre Tanto en la música Como en su forma de ser Un ejemplo a seguir Y un honor Para el mundo de la música Janet Moore Riggs Dice Lo amo por todo Por su sentimiento Al cantar Sus ojos Que te hipnotizan Su cara de niño Tan tierna Por todas Sus canciones Las cuales Te transmiten Su sentimiento Por su forma de ser Simplemente Por todo Na Campanitas Dice Lo amo Simplemente Por existir Por todo lo que es Y lo que no es Y sobre todo Porque es uno De mis cuatro favoritos Michelle Espinosa Dice Realmente no sé El motivo Tal vez sea Por su sencillez Su amabilidad Su carisma Su voz Sus letras Su talento Por defender a los animales O por todo eso Y más No tengo idea Solo sé que me encanta Miguel Silva dice Porque él tenía la mejor voz Y él amaba a la banda Y le dolió que se haya acabado Y las mejores letras Fueron de él Carla Huerta dice Porque es una persona admirable Un gran músico Y alguien muy importante En la música En general Sin importar géneros Paul McCartney Ha sido Y será Siempre una leyenda Un ejemplo a seguir Y una de las mejores personas Que existen en el mundo Ya sea como profesionista O también humano Mariela Alejandra Pérez Dice Por todo Por quien es como persona Por su juventud Y alegría Sus creaciones Por formar parte De la banda más poderosa Del planeta Por su forma de ser Por ser amigo De John, George y Ringo Por componer Las más maravillosas Canciones de amor Por seguir haciendo Bella música con Wings O como solista Por brindarme Todas las alegrías Del planeta Todos los suspiros Por hacerme soñar Por hacerme sonreír Por hacerme feliz Por como es como padre Porque lo amo Lo amo Lo amo José Feliciano Ramírez Dice Amo a Paul McCartney Porque es una persona Que me hace sentir Con su música Algo llamado Paz y armonía Es una persona Que sin conocerlo Me transmite Los sentimientos Más bellos Que un humano Pueda sentir Lo amo Por su forma De componer música Única E inigualable En fin Lo amo Porque lo amo María José Medina Nos dice Amo a Paul McCartney Porque es mi amor Platónico de la infancia Porque lo era Por su sencillez Y su inteligencia musical Su capacidad De llegar tan alto Viniendo de tan bajo Porque su legado musical Nunca tendrá fin Y porque me deleito De su voz Cuando lo escucho Paul McCartney Es simplemente La perfección musical Hecha a humano Lele Paglia Ríos Nos dice Amo a Paul Desde que llegaron A mi corazón Los Beatles Con todo ese misterio Magia Magnetismo Tenía 13 años Y a pesar de escuchar Tanta música Que venía por aquellos tiempos Jamás Me separé De mis Beatles Siempre apretaditos Conmigo Paul demostró Al mundo entero Que no necesita Tener el pelo verde Ni disfrazarse Para ser un buen músico El mejor Es un lord Elegante Clásico Sin ridículos tatuajes Buen padre Buen marido Impresionante Su energía Y su música Como compositor Se iría Lo siento De mi familia Realmente lo amo Jamás vas a ver Lo que despierta En un seguidor de él Lo vi dos veces En Uruguay Y al final Quedé mal Por no haberme Podido acercar Es mi sueño Te amo Paul Laura Alicia Minotto Nos dice Amo a Paul desde mis 10 años Hace ya 53 años Cuando comencé a escuchar a los Beatles Y a coleccionar fotos y artículos periodísticos referidos a ellos Me ha acompañado toda mi vida Y lo seguirá haciendo Nunca me ha defraudado ni lo hará Me encanta que los jóvenes hayan descubierto la música de los Beatles Y se interesen por sus vidas y su música Paul ha sido y es mi príncipe azul Mi enamorado Mi poeta La persona más hermosa Talentosa Carismática Y encantadora Que he conocido Lo vi en 2010 Y 2016 En sus shows En Argentina Y fue algo inolvidable Larga vida a Paul Emma Calderón dice Nació para hacer música Amigos Emprendedor Simpático Siempre dispuesto Comprometido Y de pilón Guapísimo Gavino Quilty dice Es el que tiene mejores rolas Y el que sabe más música Sin embargo Todos son mis ídolos Mari López Lennon dice Cómo no amarlo si escribió tan lindas canciones junto a su hermano John Lennon Y que aún sigue en el escenario Dando conciertos con su gran talento Es algo que no muchos pueden disfrutar Alex Fernando Luna Nos dice Porque Paul McCartney En sus canciones nos hace recordar tiempos que jamás volverán Cuando el mundo tenía sentido Y gracias a sus canciones podemos ver que el tiempo no pasa después de 50 años de cada canción que toca Él es un gran músico Es la inspiración para muchos con The Beatles y The Wings Muchos creen que Paul no es de este mundo Pero aunque no es de este mundo Por sus magníficas canciones que están en nuestro corazón Él no presume nada Gracias Sir Paul McCartney Florecita Espejo nos dice ¿Por qué lo amo? Por resistirse a morir A abandonarnos A privarnos de su música Su talento Y por preocuparse de seguir vigente Caterina Hernández nos dice Por su forma de ser En otras palabras lo amo por ser una gran persona Por ser adorable Bueno Por la humildad que demuestra Por saber sobrellevar las cosas que suceden en su día a día Por tener en alto el nombre de Sir Paul Por haber sido un hombre intachable en su amor con Linda Sin fidelidades para ella Por regalarnos un repertorio de música armoniosa Y con bonitos mensajes Tan extenso y seguir vigente Demostrando que aún a su edad No solo se es posible salir en muchas cosas artísticas Como la música Sino también el cine Y ganarse el amor de varias generaciones Que lo quieren por ser como es Alexandra Lennon nos dice ¿Por qué es animalista? Es guapo y muy muy talentoso Angélica McCartney nos dice Tiene buen sentido del humor Es humilde y simplemente es perfecto Linee Powell Lennon nos dice Por no tener rencor y saber amar a las personas Un gran ejemplo Julian Lennon Que aunque no fue su hijo Lo trató muy bien Y es vegetariano Estela Maris Avila nos dice ¿Por qué amar a Paul McCartney? Porque cuando escucho su nombre Enseguida lo relaciono con el amor El talento Y con todo lo bello que existe en el mundo Es el músico que mejor le canta el amor Porque todo lo que hace Lo hace con amor Y por eso sus canciones Se han transformado en himnos Que perdurarán por siempre Haz Anaya nos dice Porque Paul es y seguirá siendo El hombre más guapo del mundo Por sus hermosos ojos Su linda mirada Sus pestañas que lo hacen ver muy sexy Tiene una voz muy hermosa Que aún sigue intacta Su bonita sonrisa que tiene Un bonito cabello Que siempre nos ha demostrado Que es muy amoroso Porque Paul nos hace sentir Sentimientos inexplicables En cada una de sus canciones Como con la canción de My Love Que nos hace pensar Que el gran amor que siempre Le tendrá a Linda Por sus buenas letras Que siempre están conmigo Porque Paul es un viejito carismático Que roba nuestros corazones Hasta que nuestro día sea el mejor Cada que escucho Alguno de sus canciones Porque tan solo Con escuchar su voz Que nos enamoremos de él ciegamente Y que siempre pensemos en él Que se convierte en nuestro amor platónico Mabel Hermida dice Además de ser único E irrepetible como músico Y compositor Es positivo con respecto a la vida Siempre está renaciendo A pesar de las dificultades Que le han tocado afrontar Lo amo Y para finalizar Iris McCartney nos dice Porque es un genio musical Junto a John George y Ringo Se convirtieron en leyendas Además de ser Multinstrumentista Romántico Y muy atractivo Bueno chicos Espero que estas razones Les haya gustado Espero también que les guste El nuevo método Para hacerlos Igualmente comenten Cuáles prefieren Que nada más pasen ahí Los comentarios Y ustedes los vayan leyendo O si les gustó mucho este método De que vayan pasando A los comentarios Y yo les vaya relatando Y arreglándolos Porque algunos Tienen unos errores De redacción Pero eso es lo de menos Bueno No queda más Que decir Felicidades Paul Sabes que tienes públicos En todo el mundo Y nosotros Tenemos que seguir Siendo sus fans No importando Nada más Eso es lo mejor Que le podemos dar Ese es el mejor regalo Y esperamos Que esos 75 años Se expandan Muchísimo más Porque recuerden Que aún queda Más McCartney Por mucho más rato En fin Muchísimas gracias Por apoyar Cooperar Y de todas formas Ustedes pueden comentar En la caja de comentarios Sus razones Para amar a Paul McCartney Y también Esperen la tercera edición Muchas gracias A todos los grupos Que colaboraron A secta A Beedle Maniaca A Forever The Beatles Y a las páginas Yo adoro a Paul McCartney A Chris Lennon McCartney Que es mi firma Y obviamente Al clan Beedle Maniaco En fin Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima L Ható Y A Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.